El poeta nació el 15 de junio de 1888. Tuvo una vida fugaz e intensa, devorando libros desde temprana edad. Cursó sus primeros estudios en los seminarios de Zacatecas y Aguascalientes. Su objetivo en aquel tiempo era convertirse en sacerdote. La fe católica lo acompañó hasta el final de sus días. De hecho, sus ideales y forma de actuar estaban regidas en gran medida por esa doctrina. Sin embargo, sucumbió ante la pasión que le generaban las letras, abandonando así el camino del sacerdocio. Tras dejar el seminario, asistió a la Universidad de San Luis Potosí para estudiar la carrera de leyes, influenciado por su padre para que siguiera sus pasos y se convirtiera en abogado. Para 1911, López Velarde recibió el título de abogado y ejerció durante algunos años su profesión como juez en la localidad de El Venado, en San Luis Potosí. Fue en ese momento cuando la vena literaria comenzó a mostrar arraigo en su vida, pues comenzó a colaborar en diversas revistas redactando textos de orden político, así como algunos ensayos, crónicas y, sobre todo, poemas. En 1914 se trasladó a la Ciudad de México y se dejó envolver por los aires revolucionarios que se sentían en la capital del país, colaborando con el gobierno de Venustiano Carranza en la Secretaría de Gobernación y en la de Relaciones Exteriores. Ese fue su periodo de tiempo más productivo en el género poético, pues logró publicar sus crónicas en diversos diarios y lanzó su primer libro de poesía, La Sangre Devota. Su poesía evocaba al México de provincia, envuelto en el amor, el dolor y la preocupación que generaban los destinos patrios, todo esto cubierto con un metafórico manto religioso del cual nunca pudo desarraigarse. Fue en 1921, año en el que se celebró el primer centenario de la consumación de la independencia, que escribió el poema que lo consagró como el poeta nacional. Se trata de la suave patria, versos épicos y líricos en los que exaltó los sentimientos nacionalistas. Ese mismo año, poco después de llegar a la edad de Cristo, Ramón López Velarde dejó la vida terrenal debido a una bronconeumonía, según los reportes oficiales de la época. Tras su muerte fueron apareciendo una infinidad de obras que en algunos casos fueron preparadas por el autor y en otros se rescataron de periódicos y revistas. Con información de Orlando Oliveros, Notimex.